La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente lanzó la convocatoria a todas las compañías con domicilio fiscal o actividad económica dentro del Estado de Veracruz para obtener el certificado verde. Sergio Rodríguez Cortés, titular de la PMA, explicó que dicha certificación tiene como meta que las empresas se sumen al cuidado del medio ambiente, con prácticas ecológicas y medidas de mitigación y remediación ambiental. Nos permite darle seguimiento a todos los incumplimientos de las empresas hasta llegar a un 100% de cumplimiento. Una vez que se cumple este proceso, que es una auditoría, lo que se realiza, qué actividad hace la empresa, se hace una revisión, qué ley le aplica, qué permisos, qué es lo que tiene que realizar para que no impacte al medio ambiente. Y una vez que esto se cumple al 100%, se les entrega un certificado verde, que es la convocatoria que hacemos a la certificación verde. En entrevistas, señaló que el objetivo es firmar un convenio de colaboración para que las empresas, de manera voluntaria, cumplan con las normas ambientales para no llegar a una sanción administrativa. Existe el mecanismo en 2019, el gobernador nos ordenó ver que se firmen convenios de colaboración. El objetivo del convenio es que las empresas, de manera voluntaria, cumplan con la norma, se hacen visitas, se levantan actas, se les dan reportes, pero no implica una sanción administrativa porque no hay un expediente como tal para llegar a una resolución. Entonces, tiene muchas ventajas porque a los empresarios les permite tranquilidad. Destacó que el certificado verde es un mecanismo impulsado por el gobierno del estado. Para la obtención de él, las empresas y organizaciones interesadas tienen como fecha límite el 29 de febrero para manifestar el deseo de dar cumplimiento a la normativa en materia ambiental en el estado de Veracruz. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias. Fátima Vela Córdoba.